Vivimos en una dictadura. El que decía cuando estaba el presidente Morales, decía que vivíamos en una dictadura. ¿Dónde está Carlos Mesa para repudiar las muertes de la actual presidenta? Para repudiar a los militares, a los policías. ¿Dónde están aquellos políticos que decían que vivíamos en una dictadura y querían recuperar la democracia en nuestro país? ¿Dónde está el señor Chi, el actual opositor a Evo Morales? ¿Dónde están el señor Pazzi, que decía también que era un presidente autoritario y que se vive en una dictadura? ¿Dónde están los que se han postulado a la presidencia en nuestro país? ¿Dónde están todos ellos para repudiar lo que está pasando en nuestro país? ¿Dónde están los militantes de los que decían que en Bolivia se vivía en una dictadura? ¿Por qué no salen a los medios a repudiar lo que está pasando en Cochabamba, en distintos departamentos de nuestro país? ¿Dónde están todos ellos? ¿Qué es lo que vivimos ahora? ¿Es democracia? ¿Democracia es matar a la gente? ¿Democracia es lastimar a nuestro pueblo? ¿Democracia es que salgan los policías a lastimar a nuestro pueblo? ¿Eso es democracia cuando los militares salen a matar a nuestros hermanos bolivianos en el departamento de Cochabamba, en Sacaba? ¿Eso es democracia? ¿Democracia es aquel joven, aquellos manifestantes que cruzaban por el túnel y los han encerrado la entrada y la salida? ¿Eso es democracia? Yo me pregunto, ¿dónde están aquellas personas que pedían democracia en nuestro país? ¿Dónde están aquellos candidatos a la presidencia que decían que en Bolivia se vivía una dictadura con el gobierno de Evo Morales? Evo Morales no está ahora en nuestro país. ¿Democracia es matar a la gente? ¿Eso es democracia? Yo me pregunto, ¿dónde están todos y todas aquellas personas que hablaban y que decían que vivíamos en una dictadura con el presidente Evo Morales? Lamentamos muchísimo Jimmy y todos los compatriotas que estamos aquí. Esa es la realidad y lo que a través de las radios molesta, molesta a mucha gente en Bolivia. La semana pasada hemos recibido nosotros amenazas y no nos vamos a callar porque nos dicen si sigues te vamos a cerrar tal lugar. Sabemos dónde caminas, sabemos dónde están tal fulano o tu familiar. Si no cierras la página de ATV nosotros vamos a hacer los trámites con las empresas que representan a Facebook en otros países. No nos pueden callar. Llamada telefónica Jimmy. Vamos con otro contacto.